La cadete Joseline S. no podrá regresar a la escuela superior de policía, así fue determinado luego de que ésta no se presentara a los exámenes para pasar el semestre, dado a que se encontraba recluida de su libertad. Sin embargo, al salir, la cadete afirmaba que daba las gracias a las mujeres por la lucha que tuvieron conjuntamente con ella. Y sí, salió en libertad, pero lo sospechoso aquí fue el cambiamento de versiones que ella tuvo durante todo el procedimiento en el que ella estaba, entre comillas, involucrada. Y la gran incógnita siempre quedará en los ecuatorianos. ¿Qué pasó con aquellas versiones que afirmaban que se escuchaban gemidos, que se escuchaban también rumores de discusiones? Creo que todo esto se intentará tapar y está a la espera de un próximo procedimiento penal, pero como hemos visto y dadas las circunstancias, creo que nada más se logrará hacer. Y este es el gran castigo para la ex cadete de policía Jocelyn S. No poder regresar a cumplir su sueño de ser un subteniente de policía. Y ustedes amigos, ¿qué opinan al respecto? Basándose en las palabras de Jocelyn S. ¿Creen que ella fue totalmente inocente? ¿Que ella no tuvo nada que ver? Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video. Recuerde seguirme para estar informado.